Y ahora quiero cambiar la puerta, si miren en lo que me fijo, en cambiar la puerta antes que otra cosa Entonces vamos a comprar esta puerta de vidrio y la vamos a poner... No, no, ay, la puse mal Mirá donde puse la puerta Hola, soy Lina, estamos otra vez en Roblox y les traigo un nuevo juego, un nuevo Tycoon Hoy vamos a jugar a Retail Tycoon Vamos a hacer una magnate de los supermercados y vamos a ver cómo nos va con esto Estamos con mi mini super, acá pueden ver el nombre, mini super de Linita Y vamos a empezar a construirlo, como pueden ver acá lo tenemos y está vacío La gente por ahí tiene sus mini super super avanzados y con cosas y yo me siento super pobre al lado de ellos Pero bueno, no importa, vamos a comprar cosas en primer lugar para poder empezar Tenemos que comprar furnish y tenemos que comprar acá una caja Vamos a rotar esto, a ver, ahí, no Ahí creo, ahí está, ok Listo, ya tenemos la caja puesta Y ahora lo que quiero es comprar un estante, digamos, mínimo Acá, shelves, acá, a ver qué puedo poner Candy, electronic shoes Ok, quiero comprar acá esto Una heladera, digamos, sería Vamos a rotarla Esto lo que tiene de bueno es que lo podemos ir personalizando como querramos Vamos a dejarlo así Por ahora somos pobres y tenemos que poner poquitas cosas Pero ya vamos a ir ganando Y vamos a poner, vamos a comprar sodas para poner acá adentro No me acuerdo bien cuántas entraban Tendría que haberme fijado Pero vamos a comprar unas cuantas, a ver, vamos a comprar 20 Ahí, ordenar No, cómo, ah, qué tonta Nunca, nunca vi cuánto era Ok, listo A ver, ahora tenemos que poner la soda acá Así Ahí está No está lleno Así que significa que tenemos todavía Ey, tenemos, mejoró nuestro rating Ahora tenemos dos estrellas Antes teníamos 0,8 Así que algo es algo Y ahora, vengan clientes Vengan, ¿por qué todos tienen clientes y yo no? Miren, miren, están todos en todos lados Menos en mi supermercado Que nadie quiere una soda 80 puedo tener Yo pensé que podía tener mucho menos Lo que pasa es que cuando ponemos de un ítem Tenemos que poner todo ese ítem Un cliente Ah, no Sí, clientes Clientes Ahora necesito un trabajador Workers Vamos a poner un cajero Ahí, vamos a poner ¿Y vino el cajero? ¿Quién es el cajero? Ahí está el cajero Ahora sí Ahora sí van a poder comprar como se debe Ahora sí, miren Mi supermercado empieza a crecer ¡Qué feliz! Chicos, tenemos mucha gente Miren, tenemos muchos clientes ¡Me encanta! Lo único que me están dejando Me están dejando sin cosas Voy a comprar un poco más Y voy a rellenar esto Porque ya me quedé sin nada Entonces vamos a ponerle restock Como pueden ver Ya tenemos más cosas acá Compré otras cosas Para poder tener más oferta Porque la gente se quejaba De que no encontraba lo que quería acá Y también cambié las ventanas Y ahora quiero cambiar la puerta Si miren en lo que me fijo En cambiar la puerta Antes que otra cosa Es que para mí La estética es muy importante Y eso es parte de la estética Entonces vamos a comprar Esta puerta de vidrio Y la vamos a poner No, no Ay La puse mal Mirá, entonces puse la puerta No, por favor, por favor Tengo que sacarlo Encima me da la mitad De lo que gasté O sea que estoy gastando plata Ok, ¡Qué divertido! A ver Vamos a poner entonces Una puerta de estas Ahí Si la ponemos donde va Mejor igualmente Ahora sí Se nos ensucia esto Tenemos que limpiar Porque no tenemos todavía Ay No tenemos todavía Alguien que limpie Tenemos que restockear También nosotros Pero si tenemos Si tenemos mil Entonces podemos Agrandar un poco Nuestra 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 área A ver Eso se ponía en upgrade Vamos a poner Mejorar Esto Mejorar el lugar Que tenemos Y vamos a comprar esto Sale mil Pero bueno No importa Lo vamos a comprar Entonces ya podemos Podemos construir ahí Vamos a volver Vamos a volver a nosotros Ahí está A ver cómo le va Nuestra tienda ¿Qué tiene acá? Está A ver Nuestros clientes Nos toleran O sea No es que seamos La mejor tienda Pero zafamos Zafamos un poco A ver Y tenemos Está todo Sí Más o menos Tenemos stock De todo Nos queda un poquitito Tal vez de cada cosa Vamos a ver En las paredes Podemos poner Paredes Podemos comprar Lo que no sé Si comprar por ejemplo Y ya poner Directamente acá Sí Sí Ya fue Ya fue Porque quiero que sea Todo esto De vidrio Lo que sí No sé si romper todavía Ustedes saben Que amo las ventanas Así que mi supermercado Va a ser súper lleno De ventanas Y todas esas cosas Vamos a hacer Vamos a poner Otra ventana Sí Tengo 915 Todavía puedo comprarme Otra ventana Pero antes de De seguir comprando De manera compulsiva Una vez que puse Esta ventana Quiero venir adentro Y ver que tengo Todo en orden Porque si no Me voy a quedar Sin cosas para vender 18 de 80 9 de 30 9 de 30 Ok Tenemos que comprar Un poquitín más De cada una Entonces vamos a comprar Más sodas Vamos a comprar Un poco más de comida Y vamos a comprar Un poco más De libros A ver Ahí está No puedo No puedo comprar No No ¿Cuánto? 75 me quedó O sea Soy re pobre Tengo que contratar Alguien que limpie Esta tienda Por favor Y tengo que Sobre todo Juntar un poco más Para poder ampliar Esta zona Tirar esa pared abajo Y empezar a agrandar Mi super supermercado Creo que es hora De tirar abajo Esta pared Estuve juntando Un poquitín más De dinero Así que Tenemos que Conectar esto Lo que pasa es que Me va a quedar como Sin una pared Pero bueno No importa Detalles Vamos a tirar esta pared Chauchi Chauchi Ya está Abrimos a la nueva zona Y ahora tendríamos que En realidad Ponerle suelo a esto Que acá podemos elegir Que suelo poner Yo quiero ponerle Suelo de madera Lo que pasa es que El suelo de madera Sale super caro Sale 300 por cuadradito Y como que me va Como que voy a gastar Absolutamente todo Me parece En mi suelo de madera Pero bueno No importa Cuando uno quiera hacerlo Lo hace Y voy a poner El suelo de madera Y voy a llorar después Pero sobre un suelo de madera Chicos Así que vamos a poner Todo suelo de madera Por acá Vamos a dejarle El suelo De concreto Que tiene acá Esto lo vamos a hacer Después Vamos a Que estaba todo sucio Vamos a arreglarlo Tendríamos que ir agrandando Y eso significa También ir llevando Productos Hacia esta zona Lo cual está bueno Pero también tendríamos Que comprar Otras cosas O sea Otra variedad Digamos A ver por ejemplo Que podemos comprar En furnish Podemos comprar Esto para Para No me sale Para sombreros Podemos poner Este display table Es para Smartphones Y esas cosas Podemos comprar Esto para Partes de autos Y para mascotas A ver Quiero poner Voy a poner Una Y no sé Si poner este Porque este Nos permite Poner un montón De cosas Entonces Probablemente Ponga este A ver Por acá Por ejemplo Después ponemos Otro del otro lado También No sé si me alcanza Si me alcanza Para poner otro Pero si pongo otro No relleno Me parece Porque no me alcanza Para tanto Pero por ejemplo A ver Si yo pongo Acá en Era en Furnish Si pongo otro Lo puedo poner De este lado O sea Al revés Así Si Entonces Después ponemos Otro de ese lado Y nos va quedando En el centro Todo adentro Ok Perfecto A ver ¿Qué? ¿Qué? Un ladrón ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un ladrón en mi tienda Encima me quieren robar O sea Encima de que no tengo mucho Me quieren robar Me están diciendo en serio Quiero ver si puedo llenar Algo Con algo Esta parte Que está ahí Vacía Acá ¿Qué podíamos poner? Podríamos poner juguetes Por ejemplo Me acuerdo A ver Los juguetes Salen Ok 620 Ok Me voy a quedar casi sin nada Pero no me importa Vamos a poner acá en Manish Y vamos a poner acá Los juguetes Ok Listo Tenemos los juguetes puestos Nuestra Nuestra tienda Empieza a crecer Y quiero agrandarla Aún más Estoy envidiando mucho El supermercado de allá Sí Porque yo tengo Una entrada de barro Y ese supermercado Ya tiene una entrada Con Todos los estacionamientos Y de cemento No puede ser Encima me estoy quedando Sin stock En todas las cosas Más o menos Primero voy a Comprar Las sodas Vamos a ordenar acá Siempre voy pidiendo De a 20 No sé por qué Pero no importa Y vamos a Hacer Restock Me faltaría Comprar comida Y juguetes Se me está terminando También Eh Otro ladrón Eh ¿Qué pasa con los ladrones? No No me vas a robar cosas Tendría que poner un guardia Eso es Es verdad Pero No me da Me parece que no me da Mucho el presupuesto Vamos a poner upgrade Y vamos a Eh Poner el parking lot Vamos a Tenemos este Que es el que tenemos Este sale de 2.500 Así que vamos a comprarlo Ajajajaja Me dolió un poquito Comprarlo Porque básicamente Gasté casi todo lo que tenía Pero bueno No importa Era algo necesario En teoría Ahora tendrían que venir Más clientes Así que más vale Que vengan más clientes Porque acabo de dejar Todo en eso Eh Voy a esperar A que se terminen Estas cosas Para poder Eh Darle A comprar más Pero Quiero comprar Cosas de tecnología Así que A ver Donde puedo comprar Eh Eh Electronics Vamos a comprar hoy A papapa Vamos a comprar poquito Porque no tenemos mucho De hecho Salen muy caras Las cosas de electrónica Con 6 Me quedo sin nada Básicamente De plata Pero no importa Porque se puede vender bien Entonces Epa De repente cayó gente Ey Mi tienda va muy bien Tiene 4,4 Estrellas Ay 4,4 Estrellas O sea Muy bien Necesito que se vaya La comida Porque no quiero quedarme Con 2 de comida Encima Nada más Así que Por favor Llévense la comida Así puedo ponerla Electrónica Si no la voy a tener Que sacar Pero me da penita Me da penita Sacar esas 2 manzanas Que quedaron Nada más Eh A ver Eh Bueno Ya está Vamos a poner Electrónica Eh Como que no tenemos De eso En stock No lo compré No lo compré Pero si yo puse Comprar No compré Que onda Yo puse Electrónica A comprar Ahí está Ahora sí Ahora sí lo tengo ¿Qué pasó? Ah miren Quedó una sola manzana Llévense la manzana Por favor Háganme el favor No me dejen una manzana Sí Sí Se la llevaron Ahí está Vamos a comprar Entonces ahí A ver que tenemos La Tenemos la PB4 La Playbox 4 La Playbox 4 La Blox La Xbox One Y la Samsoni Wise TV Me encanta La Samsoni Eh Vamos a Eh Me hace acordar A No sé si recuerdan El episodio de los Simpsons En el que van Eh Y encuentran una tienda De segunda mano En la que tienen Cosas así súper truchas Bueno Es básicamente lo mismo Eh Un Zorny Creo que decía Bart Eh Miren Esperen que Limpio esto Ahí está Perfecto Eh Tenemos Me quedé sin nada acá Y tengo Aunque sea para Tengo 255 O sea no tengo nada Como para Comprar Tampoco ¿Qué puedo comprar? Es que ni Mi ropa me alcanza Creo Porque para ropa Eh Para comida Digo Bueno Si comida me alcanza Un poco Puedo comprar 10 10 salen 200 Así que me alcanza Me siento súper pobre Eh Vamos a poner acá en manage Y vamos a poner comida Ahí está Ahora sí Ya tenemos Todo bastante más lleno Ahora sí Ahora sí Podemos hablar Ah miren Electrónica se llena con 10 O sea que No estábamos tan mal Si compramos 6 Compramos hasta más de la mitad Así que súper bien Yo pensé que estábamos Comprando re poco Pero bueno Acá se están llevando Cosas caras Se acaban de llevar Una wise tv Una samsoni Wise tv Así que vamos Vendiendo bien Y chicos Hasta acá Vamos a llegar Por hoy Espero que les haya gustado Y quiero que dejen Muchos me gustos Si quieren que siga Con mi tienda En otro episodio Así que si les gustó Dejen me gusta Comenten Suscríbanse Y también recuerden Que tienen mis redes sociales En la descripción del video Y que tengo otros dos canales Que se llaman Linerzo y Lina Vlogs Así que será Hasta la próxima Chau